Y tenemos que llegar al segundo semijefe, a ser posible. ¡Oye, Junpei! ¿Qué pasa con Junpei? ¿Por qué me ocultas información, mala mujer? Como siempre. La otra vez estaba Junpei. A Junpei le tengo que dar su arma. ¡Iros tos a tomar por saco! Esta gente me oculta información. Tiene que haberme dicho, una persona no va a poder venir hoy. Me voy a equipar... ¡Oye! ¡Ah, que es para tías! Creo que la armadura que manda es para tías. Pero prefiero que esta vaya en pelota picada. No puedo equiparte todavía. Ah, sí que puedo. ¿No? Es para... Espera, 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 espera. Es para... Es para ti. Para mí no es la armadura. Para ti tampoco. Y la armadura... Ah, es que no la he cogido porque viajes en el tiempo. Viajes... Sí, lo sé. Perdón. Hombre, esto está genial. Yo también. Buen trabajo. ¿Quieres alguna... Zapatos o algo? No tengo. Te fastidias. Mejores puños tampoco. Vale. Pues no tengo arma, no tengo armadura. Esto va a salir... Fenomenalmente bien. Vamos para arriba. Vamos al último piso y vamos a continuar. Pensaba que tenía la armadura. No sé por qué. Digo, no me la puedo poner. ¿Se da para tías? ¿Se da para algún personaje en concreto? No, es que no la tengo. Es que está en la caja en casa esperando. Como tontos. De verdad. Vale. Por lo menos Yukari sigue estando así. Y vamos a nivelar un poco otra vez a la gente porque a lo mejor Junpei tiene un poco más de nivel ahora porque le llevamos solo una vez. Pero como Junpei de repente no ha querido venir hoy, no sé por qué, intentaré escanear los pisos por encima tuyo. Espera un momento. Lo siento, no puedo conseguir una lectura buena. Él tal vez ha llegado al límite de mi habilidad. Lo siento, pero puedes continuar al siguiente piso. Puedo definitivamente... Oh, mira. De hecho va a ser rápido. No veo ningún cofre cerca. Voy a seguir para arriba lo que pueda. De hecho, ahí está el siguiente piso. Algo es diferente en los enemigos alrededor tuyo. Sus números están incrementados también. Tienes que encontrar una forma eficiente de vencerlos. ¿Son enemigos normales o son enemigos dorados? Porque hay algunos pisos especiales en los que los enemigos son dorados y me interesaría. No, parecen enemigos normales. Lo siento, he encontrado ya las escaleras. Voy a ir a las escaleras. ¿Por qué no hacerlo? Si es gratis el piso, es gratis. Estabas analizando a los enemigos durante la batalla. ¿Qué batallas? Si desde que entras no luchas contra nadie. Estoy seguro que te ayudará a derrotarlos. Si no, seguro que tendrás más dificultades para ganar. Lo que tú digas, encanto. Yo voy a seguir buscando. Debería luchar de vez en cuando, ¿no? ¿Esas son las escaleras? Mira, pues, ala. Pisos rápidos. Así me gusta. Uf. Hola, mesas. ¿Qué os afectará? Tengo mil cosas. Aprobemos Bufu. No, Bufu no afecta. Y punto. Y no tenemos fuego. No tenemos al de fuego, pero puedo ponerme fuego yo. Buenos puñetazos. Persona. Nekomata creo que tenía fuego, aunque no sé si lo recuerdo bien. Efectivamente, fuego. Son deberes al fuego, ya lo sé. A ver si acierto la última. Hecho. Mantén el buen trabajo. Fantástico. Cuatro. A ver, ya tengo a Psaras. Armas de nivel 2 es tentador. Arma de nivel 2. Vamos a por ella. Hostia, esta vez me la he perdido. Puede que esté en la tercera posición. ¡Ja! Vale, bien. Hace un poco de folla. Juzumaru. Puede ser mejor que lo que ya tengo. ¿Qué arma tengo? ¿Y qué arma tienen los otros? Juzumaru es espada tocha. Pero honestamente me la podría poner. ¿Qué coño? Podría ponerme la espada que se supone que iba a ser para el otro. Ya que no está Junpei, vamos a sustituirle poniéndome la katana que iba a ser para él. Y Juzumaru es para vender definitivamente. Nos mola la katana. Vamos para allá. Un momento. ¿Es la de la misión de Elizabeth? ¿Es cierto? ¿Es la Juzumaru? ¿Es la misión que cancelé? ¿Porque pensaba que no lo iba a conseguir nunca? Tócate los huevos. ¿Qué folla? La katana esta de propósitos múltiples es mejor de todas formas. ¿Has estado sorprendiendo al enemigo? Lo acabo de hacer. ¿Tu habilidad para hacerlo depende de qué arma estés usando? Ah sí, el tipo de arma que uses también tiene distinto ataque en el mundo fuera. Y el tiempo es distinto. Si tienes problemas para dar el primer golpe, tal vez deberías probar otro tipo de arma. O tal vez no. ¿Qué clase de forma de correr es esta? Con la katana. Soy un Junpei cualquiera ahora mismo. Joder, otro piso gratis. Me voy a matar a este solo porque sí. Ahora tengo una katana. Muerte de envidia, Junpei. Esta iba a ser para ti, pero como no has venido, te jodes. Mola y toda la forma. Imagino que a estos les pueda afectar hielo. Joder, esta persona tiene Aji y Cleave. Literalmente tengo los mismos trajes que Junpei. Ya, Frost, haz lo tuyo. Confiemos en que les afecte el hielo por algún motivo. Vaya por Dios, el hielo no afecta nada aquí. Es razonablemente efectivo. Tenía que... O sea, es que antes... Les afecta mucho fuego aquí a la gente. Nekomata, te va a tocar. Todo el rato ahora. Todo está afectando fuego en estos pisos. Vaya por Dios, el hielo no afecta nada aquí. Aquí es nuestra oportunidad de un ataque. ¡Vamos, Adam! Tienes el potencial de crecer, incluso... Bonita katana. Nekomata ya la tengo. Derecha. Más experiencia. Necesito... Pero Jack hubiera venido cojonudo aquí, pero tengo muy poco nivel. Tengo que farmear. No estoy farmeando, tengo que farmear. Tengo poquito nivel, opino. Debes tú una gran fuente de poder en algún sitio por encima tuyo. Pero no puedo determinar exactamente qué piso. Por favor, procede con precaución. Vale. Vaya por Dios, esto es ridículo. Oye, pisos gratis. Esto no es bueno. Luego me van a patear el culo a los enemigos. Es un camino difícil de adelante. ¿Lo estáis haciendo bien? ¿Os vais bien? Si estáis cerca de cansaros, no hemos luchado apenas. Dos combates. Siempre podéis volver a un piso anterior para entrenar. Sí, volviendo con una cosa verde de esas. Literalmente las escaleras desaparecen detrás mío. Vamos por aquí, por ejemplo. ¡Pajaritos! Voy a hacer fuego así por imaginaciones mías. Vaya, no le afecta esta vez. A lo mejor rayo... Son pájaros, les tiene que afectar el trueno. Pero este tío siempre va a atacar cuerpo a cuerpo. Vaya, justo ahora la debilidad era hielo. Ya, Frost, haz lo tuyo. A uno les afecta el hielo, a otro es el fuego, parece, en este piso. Hora del suple. Experiencia, ya tengo ángel. Personas nuevas tampoco pasaban nada, ¿sabes? Un combate por piso y no más. No recuerdo cuál es el último piso de esta zona, pero... Parece que no hay fin a la vista. Los cedos de avión no os esforcéis demasiado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Esta es una de la mierda que tarda mucho en hacerse. Mesas y pájaros. Bonita combinación. Voy a tener que hacer yo todo este combate. ¡Oh, mierda! Eh, no hace falta, ya me encargo yo. Mira, buffo al pájaro. Cambio de persona. Y fuego a las mesas. Aquí Hiko nunca hizo falta en este combate. Mientras no falle. Ataque de dos. Hora del suflé. Ah, no puedo tenerla. Tiene demasiado nivel. Es la mejor persona probablemente del mundo. Vale. Cogeré la alarma de nivel 2. Van a tener prioridad porque pueden darme cosicas relativamente buenas. Y me la han dejado aquí y regala. ¡Otra Juzumaru! Tan raras que eran. He subido de nivel. Nivel 12. Un momento. ¿Mi encanto es de nivel 3? ¿Ves? Y mi coraje es ordinar... Ah, el coraje justo subió. No, claro. Mi encanto es de nivel 3. Cierto. Subió dos veces. Vale, vale. Perdón. Nada. Necesito subir el conocimiento. Es lo que más... Lo que más prioridad tiene ahora mismo. Nadie se ha cansado. Estamos todos bien. Me alegro. Vaya, dos combates en un mismo piso. ¡Ataca! No comprendo la katana. Un pajarito. Tengo más bulls para aburrir. O sea que no me preocupo por los pepes. Bufu es ataque de hielo. No sé de qué estáis hablando. ¿Alguien se va a cansar? No. Vale, bien. Nekomate. Experiencia con arma de nivel 1. La arma de nivel 1 ni merece la pena. Experiencia para intentar subir un poco más rápido. Rara que no hayamos encontrado el piso ya. Wow, este es todo lineal. Vale. Ahí está el siguiente piso. Es ridículo esto. ¿Algún cofre o algo? Voy a ir a por el cofre. Voy a desviarme un poco del camino marcado. Esta espada tarda un montón en atacar. ¡Oh! ¡Oh, ha sido empate! ¿Queréis bufu, tal vez? Les afecta el bufu, pues ya está. Voy a entrar abajo ya, Frost. Chicos, seguir animando desde bastidores si no hagáis realmente nunca nada. Yukari, Akihiko. Menudo entrenamiento más bueno, ¿eh? Estáis haciendo muchísimo. Creo que ha pegado dos puñetazos Akihiko en todo el combate. Si no contamos los solo ataques estos. Los ataques a por todas. ¡Fantástico! Otro sufle. Sufle de experiencia. Sé que me habían engañado, pero no. Y dos aquamarines. Creo que hacen falta para algo. Y una bebida energética. ¿Os estáis acercando a la presencia? A la fuerte presencia. Estimo que está tres pisos por encima tuyo. Ten cuidado. Vale. Oh, mira, gratis. Medicina. Tampoco es que sea muy útil. ¡Eh! Está loco. Vale. Me ha visto, pero no me ha visto. El libro le afectará el hielo, tal vez. Aunque va a ser el fuego. A muchos les está afectando el hielo ya. Ignora el viento. ¡Rayo! Curioso que no hayas pegado punitazos a lo loco. ¡Les afecta el rayo! ¡Haz otro rayo, tonto el nabo! Este tío es tonto. Claro que está vivo. No has hecho rayo pudiendo hacerlo. Es que no se te puede sacar a ningún lag, hijico. Ángel creo que tiene viento. Voy a probar... No, Absaras no tiene rayo, ¿eh? Creo que no tengo nadie con rayo. Pero voy a probar Ángel por si acaso. Tengo Garu, que nos afecta. ¡Ataque normalito! Y va y me sale crítico. Lo cual me deja hacer otro más. ¡Otro crítico! Cuando cambia la cámara es crítico. No quería matarle porque quiero ver... Que se me quiere guardar las debilidades. Y si no me tengo que acordar de memoria. Pero bueno, muerto está. Si llegas a matar a la gente, no puede analizar los Mitsuru. Porque no te espera la suficiente experiencia. Fácil. 55 no está mal. Me van dando numeritos un poco mejores que... Que antes. Y los como... ¡Oh! Este tío es duro. ¡Ej! ¡Coyeja! ¡Oh, Dios! Estos ya. La primera vez que los vemos. ¡Hola! Gigas de metal. Más conocidos como... Hulk Hogan. Son el enemigo Hulk Hogan. Me encanta. Fijaos en el bigote. A estos cuerpo a cuerpo creo que no les afectaba. Creo que los planetas no les afectaban. ¿Qué les puede afectar? Voy a probar hielo, pero no estoy seguro. Digo... Es que Jack Frost es el que más ataque mágico tiene ahora mismo, creo, de los que tengo. Así que si es hielo salgo ganando. ¡Es Hulk Hogan! No tiene más vuelta de hoja. ¡Mira el pelo! ¡Es Hulk Hogan! En plan de cuero. Ceñío, pero Hulk Hogan. ¿Les afectará el rayo? ¡Les afecta el rayo! ¡Ah! Otro rayo. Al otro. Al otro. Al otro. Al otro. Este tío es tonto. Tío. Inteligencia artificial. Les afecta la luz también, pero eso a quién le importa. Y es fuerte contra ataques cuerpo a cuerpo como había previsto. No tengo rayo. Ataque normalito al que está débil. ¡Jódete! Esos críticos de folla, no hay quien se los crea. Pues generalmente cuerpo a cuerpo le afecta a poco. ¡Hazle un cío! ¡Bien! Así me gusta. Atacar al punto débil, maldita sea. ¿Dónde puedes ciar de los NPCs? ¿Quién es Hulk Hogan? No me digáis esas cosas. Oye, ¿por qué no estás muerto? Así mejor. Y otro suflé. No sabía si me lo iban a dar esta vez. Arma de nivel 2. Arma de nivel 2. Gladius. Es una espada de las que ya tenía, pero bueno. Se puede vender. Ahora sí que tengo cosas para vender. Y... Una poción. Man this potion. Creo que es menos quitar el veneno. Quedan dos pisos, se supone. Estoy cerca de la presencia extraña, poderosa. Tener cuidado. O proceder con cuidado. Creo que el truco va a ser dar la vuelta por aquí. Nunca se lo esperarán. Los pisos son aleatorios. Ha sido casualidad que encuentres tan rápido. Y que lo hayas estado encontrando tan rápido todos los pisos. ¿Se da posible el enano? ¿Que no es tan enano? Oh, no. No, 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 no. No, no, eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Le afecta. El viento y la electricidad. Tengo ángel. Si se cheta lo de fuerza, quita unas barbaridades que no te lo puedes tú de creer. Persona. Ángel. Esto tiene que estar en el suelo. El bicho este todo el tiempo posible. Esto le afecta al rayo y el viento. O sea que todo el mundo le afectamos. Siempre que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero a quien ataque cuerpo a cuerpo le va a hacer pupa. No, le quito una mierda. Al suelo otra vez. Y así todos los turnos. No se os ocurra a nadie no hacerle esto. Y hazle viento y ya está. Menos mal. Gracias a Dios. Es que si no puede que me mate y si me mata es una guarrada. Ala, chetos. Faliza skin. Nunca tuve oportunidad. Experiencia. Debería curarme que no me he curado. En medio. 72 experiencia. Algo ha cambiado dentro mío. Ángel ha subido el nivel porque lo llevo equipado. Ha subido un poco más de fuerza y de resistencia y agilidad. Y me da igual en realidad. Porque se ha fusionado en nuevas personas eventualmente. Y no hay ningún tesoro por aquí. No, no me hace la pena ni el combate. Un piso más. Y aún no estamos cansados. Con un poco de suerte aguantamos. Siendo nada más que tres y habiéndonos dejado Junpei fuera. La presencia está en el siguiente piso. Tener cuidado. O eso cree. Decido que por aquí es mejor sitio por motivos arbitrarios. ¡No! ¿Será posible? Dime que ha sido empate. Ha sido empate. Y esto nos afecta el hielo. Sí. Y a Frost. Necesito recuperar el PP también. Decía que iba a recuperar la vida y no la ha recuperado. Pues estoy empanado. ¡Oh, oh! ¡Ataque puño! ¡Un buen puño! ¡Oh, no! ¡Le ha hecho garrula! Tenéis que hacer más cosas. Vale. Un bicho muerto. Y ahora... Que no le hagas garrula a la tía. Que le da igual. En realidad es Garula. Pero da igual. Es garrula. Y... Es el segundo nivel de viento, creo. Ya. Ya no es Garu. Es Garula. Es ligeramente mejor al máximo. ¡Ara si da Bufu! Pero le han hecho viento a la que justo le da igual el viento. Lo cual ha sido bueno. Y ahora sí que me voy a curar. Que bien el jefe. Arma. No es que tenga más opción. Otro Gladius. Y tengo que mirar las cosas recompensas que me dan al final. De los combates. A ver. Espera, espera. Tú curar grupo. Ya. Cúranos. Ya. Está buen trabajo. Uh. Eso es grande. Pero antes... No. Así no es como funciona. 2.082 yenes. Me parece también que voy a atacar a esto. Ataque lento. Eso es malo. Ah. Son cuatro pequeñines. Lo cual no es bueno. Dejad de hacer más Bufu, desgraciados. Voy a hacer tanto fuego que desearéis que no se haya hecho tanto fuego. Nekomata, préndele fuego a todos. Antes de nada. Tácticas. Yucari te vas a poner a curar. Empiezan a faltar los pepes. Tengo que tomarme un Mad Bull. O. Si la gente no se cansa, puedo volver al primer piso. Y recuperar los pepes gratis. No ha fallado nunca. Esto ha sido... Ha sido casualidad. Ha sido suerte. Pero si no, estaban con nada de vida. Pero bueno, esto ha sido bueno. Hala. Cubramos otra vez. Nadie parece cansado. Armas de nivel 2 tengo. Creo que está en la cuarta posición. Vale. Una de ellas... La otra está en la primera. Vale. Un Onix. Creo que esto era bueno. No recuerdo para qué. Algo dentro me ha cambiado. Nekomata ha subido de nivel. Ha subido... Me va a dar provocar además. Que no recuerdo qué hacía. Y no lo puedo mirar según suben de nivel. Lo cual es una guarrada porque luego siempre se me olvida. Y... Vas a curarnos otra vez por si acaso. Que no gastas PP mucho tampoco. Perdón. Curar. Y no te pongas enferma. Anda. Que te gusta mucho. Tú es que... Eres un tipo especial de... De tontico o... Estaba demasiado lejos y la cuera no le ha afectado. Llego. Te curarán dentro del combate con un poco de suerte. El jefe supone que está en este piso. Voy a arriesgarme a hacer un combate más. A ser posible atacando yo primero. Y voy a tirar para arriba. Ah, mesas. Nota mental, tengo pocos pepes. Y esto les afecta al fuego. Se supone que lo sé. Nunca han sido analizados ni lo van a ser. Pero bueno. Voy a tener los pepes justos. Un pepe, dos pepes. Justos. Me daría para un ági más. No, de hecho... No. Justos. Me sobra. Ah, no, no. Tengo para un pepe más. O sea, para un ági más. Que gastan tres cada uno. Las mesas. Nunca veremos el análisis. Pero tampoco pasa nada. Los ataques físicos, honestamente, en este juego los uso las menos veces. Cada vez siempre son ataques mágicos. Me voy a curar, supongo. Nekomata ya lo tengo. Nivel trece. Ahora soy capaz de hacer personas de nivel trece. Necesito un nivel más. Un nivel más y lo teníamos. A... A Pirojack. Que no me importaría tenerlo. Honestamente, me gustaría bastante tenerlo. Piso treinta y cinco. La gente no está cansada. Voy a utilizarlo de volver al primer piso para curarme los pepes. Vamos. Más pronto que tarde. Teto. ¿Una sombra solo? ¿Ya? No. ¿Sí? ¿Solo hay un intermedio? ¡Guau! Teto, una sombra en la zona central de este área. Es relativamente fuerte, así que ten cuidado. Voy a huir como los valientes. Es la última. Creo que es el final del bloque esto ya. Recordaba que fuera más largo. No sé por qué. Voy a curarme los pepes gratis. Pepes curados. Vamos para arriba otra vez. Totalmente... Abusando del sistema. ¿Podría guardar? Honestamente, podría guardar, sí. Dedecto una sombra, bla, 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 bla. Espera, si voy a volver. Mareo, ya vamos con esto. Dedecto muchos pepes. Voy a huir, quita la moto. Un nivel más, me cago en... Para tener a Piro Jack. Como le afecte el fuego, lo voy a lamentar al jefe este. He rusheado muchísimo estos pisos, pero porque me han salido las escaleras delante. Es como que te regalan, que te den ahí encontrarte un billete de 50 en el suelo y no cogerlo, ¿sabes? Si está ahí, pues lo coges. Vale. Es la suerte de que los niveles se creen aleatoriamente. ¿Dónde estoy mirando? Es para acá. Es una estuata. Muy bonita. Hola. Muere. No puedes atacar a estos, evidentemente, pero aún así lo intentaré. ¡Puedes ganar! ¡Estoy segura de ello! Junpei va por ti. Desgraciado que no viniste, te vas a perder toda la experiencia. Su arcana es la emperatriz. Es una guardiana, así que se ha ido una pelea difícil, lo sé. Intentaré analizarlo aunque no valga para nada. Vamos a suponer que le afecta el fuego. ¡No! Veneno. Ha fallado. Aquí, Jiko, tienes muchísimos estados alterados últimamente tú. ¿No le afecta el viento? Esto lo he hecho por hacerlo. ¡Ataque puñetazo! ¡Crítico de folla! Lo voy a aprovechar. Totalmente. No le hace mucho daño los ataques estos al Mighty, eh. Persona. Vamos a suponer que el hielo le hace daño, lo cual me vendría bastante, bastante bien. ¡Bufu! Aunque debería empezar a quitarle bufos y todas esas cosas. Vale, vamos a ver. ¡No! ¡Magarrula! Está en curar todavía esta. Espero que lo esté. Porque además el viento no le afecta. ¿Puñetazo de folla? No, esta vez no. ¡Auch! Vamos a ver. Tácticas. Yukari, cura. No ha llegado a utilizar Zio nunca a este. Puedo hacerle Sonic Punch. Le va a resultar últimamente efectivo. ¡Puño! No le quito una mierda porque no tengo mucho ataque físico con la persona esta. ¡Hazle viento a esa! Me da igual. Lo que... Como quieras. No tengo quitar veneno. Tendría que usar algún objeto para quitarle veneno a este tío. Y tal vez debería, porque quita bastante vida el veneno. Pero no, esta pelea está medio resuelta ya. Si lo puedo utilizar, eventualmente Yukari me vendría mejor. Voy a parar a hacer buffo otra vez para probar cuánto le quita. 35, poco menos que un punetazo. A lo mejor debería atacar cuerpo a cuerpo. ¡Auch! Voy a quitar el veneno a Kihiko y lo voy a lamentar. Porque va a volver a hacer seguramente lo del veneno para joder. Pero es que quita 35 el veneno cada turno y a estas alturas es un poco bastante. Toma, si tengo 20.000. Si tengo 5. Más de los que sé contar. ¡Ataque penetraza! Y ahora me va a curar a mí, creo. ¡No se ha curado ella misma! ¡Qué egoísta! Ah, Kihiko tiene poquita vida ahora mismo. Tiene buenos puños. Voy a atacar normal. ¡Ataque normal! Podría ser crítico, pero no ha salido. Me ha hecho agarrula. ¡Qué cabrón! Seguro que su debilidad tiene que ser el que hay y el tío no lo está haciendo nunca. Pánico no sé si le va a afectar. Pánico haría que a veces no ataque y cosas así. Voy a reducir su ataque, su impacto. Su puntería, digamos. ¡Magarrula! Los dos han fallado, pero el tonto ha muerto. Y ahora no se va a llevar experiencia después del combate, me parece. Pues no te voy a revivir. Era, era... ¿Esto era obligación de la otra? ¡Caguen! Anda, Kihiko, revive. A ver si le hace un día. ¡Ouch! ¡Au! Puedes utilizar electricidad de vez en cuando a Kihiko para no sacrificar vida. Que los ataques... Sonic Punch sacrifica vida para hacer el ataque. Sacrifica como 12 de vida, aunque sus críticos de folla vienen bien. ¡Casi! Voy a hacer un Sonic Punch yo, pero no. Ataque normalidad. Algo de día le quito con buffo. ¡Tengo día! Podría usarlo yo también, pero soy muy egoísta y no lo uso. Es culpa de Yukari siempre. ¡Hombre! ¡Casi! ¡Magarrula! ¡Ah, por ejemplo, se ha fallado Yukari! Pero si sigues haciendo Sonic Punch, pierdes un montón de vida cada turno. Pero oye, la gloria para ti. Que justo lo va a matar. ¡Ah, no! La gloria para mí, ataque protagonista. Toma, protagonismo. ¡Oh! Moneda de la reina. 315 de pizza, pero no es su bio. ¡Ah! Eh! Eh!